¡No va a ser el proyecto! Arrancamos con el cuarto y último bloque de Fuera de Contexto en este programa especial del Dakar 2016. Pocos días fueron los que estuvimos, apenas cuatro, pero realmente muy intensos. Pasamos las fiestas allá en Argentina, estuvimos en la alargada en Tecnópolis y vimos realmente una aventura en lo que fue la salida de Buenos Aires y la llegada a Rosario. También el campamento, el BIVAC en Rosario, en el Autódromo Juan Manuel Fangio. Algo realmente asombroso, la cantidad de vehículos, la cantidad de mecánicos que están trabajando, la logística, es algo magnífico. Realmente no quedan palabras para poder describir todo lo que se pudo vivir ahí. Así que bueno, como siempre, se lo queremos compartir con ustedes con un estilo totalmente Fuera de Contexto. ¡Aguadre, Fuera de Contexto! Hoy la lluvia no me moja, hoy en día soy el huracán. Voy levantando las hojas, voy zarpado por todo el lugar, hoy la fuerza me sonríe, hoy la vida me quiere ayudar. Me levanto aunque me tiren, no me duele, no me ve llorar. Ahora saco lo que pasa y quién está, tiene gente que me atiende y que se va. Solo así me arrancaré de la ilusión, de querer y no saber cómo volar. Tengo un rayo atravesado, voy abierto así de par en par, un ladrillo camuflado, si bostezo vuelvo a procurar. Esta noche salgo al mundo, meto charla y no puedo fallar. El bajón se presta inmundo, tomo un trago y después otro más. Ella insiste, ya no me puedo negar, tiene gente que me cobra y que se va. Algún día me hablará mi corazón, y con un palo y una flor me baja el mar. ¡Ahhhhh! ¡Ahi wow! ¡Muchas sueldas! ¡Bueno! ¡Ama Río! ¡Ya vemos! ¡Vamos a Barrio Uruguay! Bueno, continuamos con nuestra aventura a atacar ¡Vamos! 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 ¡Bravo! Estamos viviendo en Lácar de una forma totalmente fuera de contexto ¡Vamos a Barrio, Argentina! ¡Vamos, Uruguay! ¡Vamos a Barrio, Argentina! ¡A Uruguay nomás! ¡Uruguay para todo el mundo! ¡A Barrio Uruguay, Perón y No! ¡Vamos a Barrio Uruguay ahí! ¡Vamos a Barrio! ¡Vamos a Barrio Uruguay ahí! ¡Vamos a Barrio! ¡Vamos a Barrio con todo! ¡Un guay nomás! ¡Vamos! ¡Vamos a Barrio Argentina! ¡Que no ni no! ¡Las mejores mujeres son las Argentinas! ¡Vamos a Barrio! ¡Ey! ¡Sanimal! ¡Tremendo lo suyo! ¡Vamos a Barrio Rosario! ¡Que no ni no! ¡Vamos! 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 ¡Está bueno! ¡Vamos! ¡No se te pegó ahora vos! ¿Qué pasó? ¡Ah! El contrato no me lo permite! ¡Hala! ¡Vamos! ¡Malo! ¡Llegamos tarde! ¡Y hay mucho trabajo! ¡Así que! ¡No solamente eso! ¡Fundimos una camioneta! ¡Le sacaron una vila para afuera! ¡Y rompimos hasta el burro de arranque! ¡Sí! ¡Imaginate! ¡Sí! 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 Bueno queridos amigos de Fuera de Contexto, pasamos una noche en lo que es el primer campamento del Dakar en Rosario, en el circuito Juan Manuel Fangio. Impresionante lo que podemos vivir, lo que disfrutamos, lo que aprendimos, todo lo que se vivió, es una ciudad lo que se mueve, las asistencias a cual todas mejores, así que bueno, un material, una experiencia única, recontra divertido, muy provechoso, bueno, se lo vamos a compartir con ustedes, esperemos que les guste aquí en Fuera de Contexto, a continuación vamos a seguir mirando las asistencias aquí en el Dakar 2016. ¡Gracias! 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 Bueno, acá la gente, si estará cansada de trabajar, que están durmiendo los dos, al lado del generador que mete un sonido bárbaro, igual los tipos están durmiendo debido al gran trabajo que tuvieron durante toda la noche. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!